Reafirmación nocturna de ahora. Ahora 19 de enero del 23. La temperatura estará como unos 8 grados centígrados. Este es un lugar de eventos. Me parece realmente un castillo. Estoy filmando con el teléfono, no con la cámara. Pero esto amerita ser filmado, este lugar. Definitivamente amerita ser filmado. Porque es impresionante estos árboles. Muy gigantes, pero lo tienen como si fueran perros. Y acá continúa el lugar. Si continúan los árboles espectaculares. Gracias. 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 Finalizamos este video porque ya me canse.